¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash. El día de hoy voy a sacar toda la basura que hay debajo de la alfombra. Este es un video que tenía pensado hacer en un futuro, sin embargo creo que muchas cosas han llevado a que lo adelante. Hay mucha basura debajo de la alfombra que ustedes ni se imaginan y hoy se los voy a contar todo. Ok, primero que nada quiero dar a entender de que yo, en lo personal, me considero el youtuber con más contenido de los 4 caballeros del apocalipsis en YouTube, ya que subo un short al día y periódicamente voy subiendo videos. Esto quiere decir que soy el que más contenido tiene y por tanto más conoce del manga, porque los que ven los videos saben que siempre hablo con paneles de manga, o casi siempre excepto cuando estoy editando a lo rápido. Simplemente digo esto para tomarlo como dato, ¿ok? Nada más que eso. Cuando yo empecé en YouTube, podía hablar de lo que yo quisiera, como si Meliodas era Kat, por ejemplo, o si Ray Arthur era pues un clon o lo que sea, esto jamás tenía repercusión. Nunca se me tachó de algo malo o algo bueno, simplemente el video estaba ahí. Y curiosamente cuando empecé a tomar visitas, se empezó a criticar por todo, por absolutamente cualquier cosa que yo hiciera, por cualquier mínima cosa que yo hiciera, pues no, que me equivocaba, que estaba mal. Esto es normal en cualquier ámbito, pero es penca, es fome cuando esto pasa dentro de la comunidad de los 4 caballeros del apocalipsis. En lugar de apoyarnos entre nosotros, lo que hacemos es tirar basura al que le va mejor. Y esto, curiosamente, lo vi yo cuando me empezó a ir bien. Cuando yo iba a la visita regular, jamás vi esto. Fue algo que me pasó cuando empecé a tener más visitas. De hecho, un caso particular es que un tal Marcelo Viera o así, siempre me molestaba, o siempre me llegaban comentarios de él, por Instagram, que me estaban molestando en grupos de Facebook, diciendo, ¡Ja! ¡Gash! Tenía que ser. Por ejemplo, hay uno muy chistoso en el que digo de que Celdris es el padre de Percival, y lo pongo así entre muchos, bueno, comillas, con signos de interrogación, y este se ríe, ¿no? Diciendo, ¡Ja! ¡Gash! Tenía que ser. ¡Pura tontera! Cuando con el tiempo, el mismo Celdris dice que para él Percival es como su hijo. De verdad, me gustaría ver la cara que se le quedó a ese sujeto cuando pasó eso del manga. Es que tuvo que ser muy decepcionante para él, intentar reírse de alguien, y con el tiempo el mismo manga en tu cara te diga, ¡Ey! Relajado, relajado, marchas, crack, tranquilo, campeón, fiera, tigre. Quiero añadir que durante este tiempo también he subido, pues, un short al día, durante los últimos dos meses aproximadamente. Esto lo tomé yo como un desafío personal, y es decir que me ha ido bastante bien en YouTube, he tenido muchas visitas, y de verdad lo agradezco mucho, el canal ha ido para arriba. Algo curioso también es que ahora se me está intentando, pues, yo qué sé, funar por los títulos de los videos que tengo. Creo que hay que ser lo suficientemente imbécil, tarado, no sé cuánto falta de afecto paterno tienes que tener en la casa para comentar una tontería. Sí, evidentemente los videos tienen que tener la intención de llamar público, evidentemente, pero no es del todo clickbait. Si tú te vas a cualquier short que yo haya subido, ves que hay cierta correlación entre lo que yo hablo y el título. Evidentemente, el título sobreexagera lo que está en el contenido, porque así funciona YouTube. Tienes que traer audiencia y mantener cierta retención de la misma. Evidentemente, yo no voy a poner Percival en el panel 5 del capítulo número 64, habla con Meliodas. No, evidentemente eso no va a ir. Voy a poner como que Percival avisó a Meliodas. Por ejemplo, es un título mucho más corto que acaba en el título, que me cabe para poner etiquetas. Creo que esto es algo de cajón que cualquier persona con dos dedos de frente que consuma YouTube sabe, pero aún así lo quiero explicar. ¿Ok? Evidentemente esto se hace, pero no lo hago solo yo. Esto es un contenido que se hace en todas partes. También comentar que se me ha intentado exponer de cierta manera. Por ejemplo, hay un video en el que hablo de que Arthur le tema a King, porque sí, Arthur le tema a los 7 pecados capitales. Lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del talado de Abraham, pero de momento estamos hablando de esto en concreto. Bueno, esta es una niña que yo ya la conozco, conozco su Twitter, conozco su YouTube, porque muchas veces me hace hilos o me intenta tirar hate por una vez que le respondí mal. Sí, a esta niña una vez le respondí mal y se volvió mi hater total. De hecho, antes me comentaba a todos los videos, lo que pasa es que después me bloqueó y evidentemente no puedes ver las cuentas que están bloqueadas en los cometeros de YouTube, pero me hacen mucha gracia, como toma cualquier mínimo oportunidad para intentar funarme. Y bueno, lástima, lástima, ¿no? Que tu canal de YouTube no le ha ido tan bien. Quizás eso explica por qué intentas abatir al mío, ¿no? Que le vaya mal como le va al tuyo, quizás. Y por último, y el punto más importante, es que vamos a hablar del fracasado de Abraham J.M.Z. Abraham J.M.Z. era un YouTuber que me copiaba todas las ideas de los shorts, a diferencia de que sus videos sí tenían visitas y los míos no. Porque hizo por ese motivo YouTube recomendaba en ese momento más sus videos. Esto evidentemente yo lo di a entender en dos videos que hice y expliqué que él me robaba los títulos, la idea, todo. Sin embargo, Abraham intentó seguir haciendo lo mismo, pero no le fue tan bien. Bien, sus visitas ya no son lo que eran antes. Entonces, ¿qué decidió hacer este fracasado? Pues decidió, como ya no era el número uno en visitas, era tumbar al número uno, que en este caso era yo. Por lo que me dedicó un video que vamos a analizar. ¿Que Arthur no le tiene miedo a King? ¿Que Arthur no le tiene miedo a King? Ok, Abraham, entonces explícanos. Explícanos por qué los caballeros del caos tienen prohibido pelear con cualquier personaje a nivel de pecado capital. Explícanos también por qué Arthur, al sentir la presencia de los pecados capitales que estaban alrededor, decidió irse de lo inés. Explícanos también por qué Arthur jamás quiso pelear con los siete pecados capitales en estos 16 años de guerra. De paso, nos podrías explicar por qué quiere a Ginebra, cuando literalmente obtiene el poder del caos. ¿Por qué quiere asegurar la victoria? Explícanos, por favor, me gustaría saber. Ok, en serio voy a tratar de contener lo más posible la risa que tengo al escuchar esto. Oye, pero ¿por qué te reprimes, Abraham? De hecho, ¿podrías reírte? ¿De esa manera tendrías algún tipo de personalidad? ¿Podrías hacerlo? ¿De alguna manera mostrarías carácter? O incluso, flipa, podrías tener tus propias ideas, Abraham, imagina. Y ahora, resulta que alguien creó la teoría de que Arthur, el rey del caos, le tiene miedo al rey. ¿Pero qué hablas, Abraham? ¿Cómo que alguien? ¿Cómo que alguien? Si estás ahí todo esquizofrénico viendo que subo al YouTube, ¿qué idea me puedes robar? ¿Cómo que alguien? Literalmente alguien. El panel del manga. Abraham, de verdad es que... De verdad, no tienes ningún amigo. De verdad, ningún amigo tienes que te tome el hombro y te diga hermano, ¿sabes qué? Hay otra manera, hermano. No pases vergüenza. De verdad, no tienes ningún amigo de verdad que te diga... Igual, igual por acá no es. Y yo me pregunto, ¿realmente es una persona que está familiarizada con la obra? Oh, Abraham, lo siento. Me has descubierto, yo soy una farsa, solo hablo de los teletubbies. Mi canal es una mentira, ¿vale? Yo hablo de los teletubbies. Hoy vamos a hablar sobre la tubipapaya. ¿Y por qué? Abraham, de verdad es que no tienes cara. ¿Qué pedazos de hipócrita? ¿Qué pedazos de hipócrita? Y no digas de que alguien, alguien, que alguien me ha comentado, Abraham, no voy a decir quién para no revelar su identidad, pero alguien cercano a ti me ha comentado que estás como loco. Estás como loco viendo qué subo, viendo qué puede resubir, cómo cambiarle el título, ¿no? Para que yo no te haga otro video. Sí, Abraham, ojo. Ojo con la gente que te juntas. Porque el poder que separa a Arthur de cualquier pecado capital literalmente es abismal. Bueno, a ver, una cosa es cierta. Arthur está por encima de todos los pecados capitales. Eso es cierto. Ahora, que les pueda ganar es otra cosa. Hay más de una manera de derrotar a un enemigo que no es necesariamente con fuerza. Puedes petrificarlo, puedes encerrarlo, puedes sellarlo, puedes parar el tiempo. Amigo, existen muchas maneras y literalmente solo recordarte que este tipo de acá te puede cagar la vida. Si no, pregúntale a Mael. Arthur se despacha uno a uno a cada pecado capital sin problemas. La verdad es que con el 100% del poder del caos, sí, indudablemente lo haría, pero como Arthur está manteniendo la dimensión, pues no. Esto lo supieras si te leerías el manga, pero como lo vuelvo a decir, no te lo lees, no sabes las cosas que pasan. Es que, verdad, amigo, está pasando un ridículo. No sé en qué momento se te ocurrió subir este video, Abraham, Dios mío. Lo siento, Abraham, tengo que destrozarte. Es un evento canon. Quien sea que haya creado esta teoría, neta, díganle que se vaya a dormir un rato. Porfa. Pero Abraham, imagínate, si me voy a dormir, ¿a quién le vas a robar las ideas para tus videos? Tu canal va a estar más muerto que... Que yo qué sé. Que tu canal... Bueno, es el momento perfecto para mostrarle a todas las personas que, gracias a Dios, las cosas han dado vuelta. Este es el canal de AbrahamJMZ y este es el mío. Así es, amigos, hemos ganado. Ganó el cine. Finalmente somos el canal de los cuatro caballeros del apocalipsis más grande. Me acabo de dar cuenta y esto es bastante chistoso porque esto explica por qué Abraham acaba de hacer este video porque evidentemente se siente humillado gracias a toda la comunidad que tenemos, amigos. De verdad, es... No sé, me gusta. Gracias. Gracias por permitirme ser el top 1. Gracias. Y bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de esta ocasión. Recuerda que le puedes dar un buen like, suscribirte y no perderte ningún contenido de los siete pecados capitales, los cuatro caballeros del apocalipsis o como vapean a alguien que seguramente no conoces pero que te hace gracia ver cómo se ríen de él. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Nos estamos viendo en la próxima ocasión si Dios quiere.